¡Hora, irrinzi badar, venga! ¡Esa! José Pantoni, colore gorri, gokotzi azpin lehen bizarra Aioquen baino, este nizango, kaballero ase narra José Pantoni, colore gorri, gokotzi azpin lehen bizarra Aioquen baino, este nizango, kaballero ase narra José Pantoni, colore gorri, gokotzi azpin lehen bizarra Aioquen baino, este nizango, kaballero ase narra ¡Hora, irrinzi badar, venga! 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 llenarlo